hola qué tal gente cómo están acá les saluda fer alex en este día otra vez una vez más voy a estar reaccionando con un ronald edison vamos a reaccionando a a un fandanguito que bueno el artista es luciano laura el tema se llama san luqueñita en el videoclip por ahí estoy viendo o estuve chequeando que apareció una de las participantes de la miss solita de 2022 estamos hablando de la gladys alvarado está listo para ver el videoclip si es la primera vez así que nada estoy un poco un poco nervioso de este momento está nervioso para la gladys no sé quizás por el vídeo estoy un poco nervioso dale vamos a ver yo quiero ver cómo va a bailar la gladys la linda san luqueña es la gladys acá este tema es para mi pueblo yo soy de san lucas la gladys de san luque r bueno obviamente ya representa a san lucas con el fandango él le hizo bailar al chichi en el certamen la verdad la verdad la rompió toda es verdad bueno y cómo se ve de vestimentas la verdad se ve sé que como se ve de vestimenta para vos qué opinas la vestimenta de la gladys está bien de 1 al 10 por la gladys yo lo tiro 10 un 10 un 10 un 10 y para vos la verdad muy bien de 10 la vestimenta muy bonita muy el sombrerito le da el toque el toque vamos a ver quiero escuchar el tema vamos a escuchar fandango sí más yo no es la primera vez que la tercera o cuarta vez que está escuchando mi papá se escuchan pero yo no tanto pero me gusta el ritmo porque yo soy de potosí no en potosí también se baila fandango sí también hay una parte que baila bueno acá está la ropa de fandango sí 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 y bueno vamos a seguir viendo luján está grabado en luján acá nomás está certito de acá está de gonzález galtán está lejos te acuerdas cuando fuimos a luján sí sí tremendo ahí me perdí yo le cuide luján este conmigo juntitos fuimos casi lo pierdo sí pero estaba lo viendo y usted te acuerdas sí sí así que era el videoclip está grabado en un luján como que esta chica todavía no se sabe los pasos está mirando el paso del hombre esta chica no sé si hablas de eso yo tengo el charango en el charango traerá de una acá esperemos a ronald voy a esperar a ronald para que traiga no cerramos la puerta vamos a esperar que traiga que va a traer ronald el charango así que nada espere le voy a dar pausa bueno gente ahí llegó ronald ya trajo el charango que prometió bueno mostrar el charango ronald edison este para carnavales de estrellas para carnavales nada con esto puedes dedicar a las lagis un poquito no sé pero ya estoy practicando ya así que nada vamos a seguir escuchando el tema y puede ser que ronald esté cantando para las lagis con el charanguito pero vos tenés cantar edad yo tengo que tocar vamos a escuchar la música vale alto coro e alto corazo y ahí viva la lagis este directamente es dedicado a la lagis si el termite como es san luqueñita linda hermosa yo quiero tener tu habayun estar contigo y soñar en las noches cantamos cantamos en el final hay que seguir reaccionando este quería que ya quería cantar bueno el coro está bien directamente dedicado para la lagis ahora sí llámese la letra ahora sí llámese la letra dice san luqueñita linda hermosa yo quiero tener tu habayun para cuidarte estar contigo y soñar en las noches al decoro está bueno está bueno está practicando aquí no hay intro no hay sí pero tenés el mismo charango que éste sí el mismo es de potosí me trajo enviado de potosí para argentina original aparte tiene viste el sonido a para el equipo está bueno está bueno yo te quiero san luqueñita te voy siguiendo de hace tiempo muy buena linda chiquita san luqueñita no me hagas un tiro yo te quiero san luqueñita te voy siguiendo de hace tiempo que opinas de la de la gladis alvarado para mí está bailando bien bailaba más mejor que las otras chulitas que están ahí pero ella dice que es neta 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 de san lucas no la gladis y bueno a ella le sale bien el pasito viste los pasitos de fandango le sale le sale bien y a vos yo no sé bailar fandango gladis enséñale a bailar fandango así que nada gladis enséñame la familia estelita narelli linda san luqueña esa parte no se van a ver ahí no hay un río acá no hay un río de sucre no pero este videoclip está grabado estará grabado en bolivia este está grabado algunas partes están grabados en bolivia algunas partes en acá en buenos aires no creo porque si apareció en luján no creo si si hay luján es en bolivia también no no hay luján no puede ser puede ser pero para qué es bolivia esto este si es bolivia pero algunas partes están grabados acá en buenos aires vamos a ver a ver es luján ahí está la iglesia no es ah si no es luján esto acá fuimos te acordás si así pero por lo que sé la iglesia no fue a bolivia todavía por eso te digo que algunas partes están grabados acá en buenos aires y si puede ser puede ser que el grupo vino a tocar puede ser o a grabar también acá si grabaron algunas partes aquí si no para 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 el río este este debe ser en luján o no no en luján no creo este es una laguna o sea en otro lado en otro lado que no es luján pero acá es acá en buenos aires si no entonces el video que está todo grabado acá en buenos aires si son roqueñita linda hermosa yo quiero tener a tu aguayo para cuidar pensar contigo soñando las noches son roqueñita linda hermosa yo quiero tener a tu aguayo para cuidar pensar contigo soñando las noches no actúa actúa o baila re bien la clave o sea como que no tiene miedo a nada cero nervios igual que yo así ceritos pero la verdad de 10 estuvo muy bien y el paso le sale de 10 la verdad si y yo digo por qué no ganó en la micholita no no sé por algo será no sé por qué faltó gente dicen como algunos algunas faltó gente faltó gente como la chiquita que no baila ahora faltaba gente para la que la dice me ando en las noches yo te quiero salvo genita te voy siguiendo de hace tiempo con buena linda chiquita salvo genita no me hagas un tiro no lo hagas que lo mirá esto no hemos visto este este esta más es más de este lado no hemos visto bueno seguí la verdad yo te quiero salvo que me está chiquita chiquita uff él es él él es único jajaja epa jajaja está viendo de cerquita siempre lo mirá Gladys acá está tu fanático número uno soy el uno vos tenés que cantar no sé tenés que cantar vos ahora no te va a dedicar una canción en el final y si vos tenés que cantar yo era charanguista no 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 vos charanguista y tenés que cantar si sos fanático número uno vos y vos sos fanático también bueno de la Gladys si pero vos sos más fanático jajaja bueno a ver este es Sucre ¿no? este es San Lucas Sucre San Lucas municipio de San Lucas ah ya conocés San Lucas yo no lo conozco no he ido pero por ahí has pasado vos alguna vez? obviamente que sí porque si estuve cuantos años en Bolivia conozco San Lucas para el querido San Lucas una alegría para Gladys los pasitos que se mandan tremendo eh ya estoy viendo acá jajaja jajaja nada la Gladys no puedo decir nada baila re bien eh pero no lo conozco no lo conozco dimos Música Bueno mi gente, ¿vas a cantar la canción o no? No, yo no me sé las letras mucho Pero yo poco Gracias Luqueñita, linda, hermosa Yo quiero tener tu abadillo Para cuidarte, estar contigo Y soñar en las noches Algo, algo Está bueno, eh Bueno, el tema, la musiquita, el ritmo es muy bueno Está bueno el fandango Y el movimiento, viste, el cantante Es muy bueno, como él ya sabe, viste Movimiento, zapatito que hace Y la Gladys bailó bien Sí, y las señoras, la verdad, de 10 Todos, y bueno, cada quien Tiene su formita de bailar, pero igual De 10 Así que nada mi gente, con esto estaríamos llegando al final Espero que les haya gustado la reacción Si les gustó, ya saben, dejen su like y su comentario Y nada, no se olviden de seguir En sus redes a Ronald Estoy como Ronald Edinson En TikTok Y también en Facebook, también lo mismo Así que nada Gladys, si estás viendo este video Un saludo a ti Tu like, tu like, tira ahí Acá está tu fanático número uno Acá está el 2 El 2 Nada, bueno mi gente, hasta la próxima Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video